La ex estrella Disney no desea dar mucha información al respecto. En los últimos días Demi Lovato se ha visto envuelta en fuertes rumores que apuntan que mantiene una relación consentimental con la DJ Lauren Abedini, después de que las captaron paseando en Disneylandia. Sin embargo, la cantante no había emitido ninguna declaración al respecto, hasta ahora. Durante un concierto privado organizado por Spotify, Demi fue cuestionada sobre el tema y sus respuestas han sido contundentes. No voy a comentar al respecto. Gracias. No obstante un reportero de Pride Source, quiso obtener más información al respecto y le dio la oportunidad de hablar abiertamente de su bisexualidad, a lo que la estrella respondió de forma tajante. Gracias por la oportunidad, pero creo que pasó. Creo que hoy vivimos en un mundo donde sin importar lo que hagas, estás haciendo algo mal, ya sea apropiarte de una cultura o ser insensible con cierto grupos. Vivimos en una era donde todo lo que hagamos está mal y, desafortunadamente, todos buscan una razón para que sus voces sean escuchadas, y a veces no siempre de una manera positiva. Por último Demi aclaró que la negativa que tiene al hablar sobre su estatus sentimental obedece a que es realmente irrelevante para ella. Siento que es irrelevante para la música que hago. Me pronuncio por las cosas que creo, las que me apasionan, pero me gusta mantener mi vida personal lo más privada posible. Si alguna vez hablo sobre esto quiero que sea bajo mis propios términos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.